Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu codo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Mía, mía Partiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Y estar contigo Y estar contigo En verdad decir Que me des tu amor Por amarte y sentirme dueño Por amarte y sentirme dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Cumplecer lo haría Partiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo En verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que lindo Solo 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 Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero Quiero estar siempre Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describir De las palabras De las palabras sobras Es la protagonista De mi nueva historia La que espera más De ciertas cosas sonas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas Y no puedo compararte Yo no he conocido Nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describir De las palabras sobras Es la protagonista De mi nueva historia La que espera más De ciertas cosas solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Eres el motivo Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras Para La protagonista De mi nueva historia La que espera más De ciertas cosas solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más El amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas Quisiera decirte Tantas cosas Pero Sobran las palabras Me ilusioné Sucedió Al mirarte Algo tiene En tus ojos Son estrellas Románticos No me creerás Y dirás Que yo estoy loco Si digo Que al mirar Al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa herida Pretenderte Y que no estés A mi lado Y más porque Ahora estoy de ti Enamorado Me siento destrozado Creo que estoy Muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escúchame Escúchame Un mensaje Por favor Y es que Mi sueño Se haga realidad Algo dentro De mi Se muere Se muere Se muere Se muere Siento Muy cerca Mi final Puede salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Si a mi gusto Por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Si a mi gusto Por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Y adorándome Y adorándome Y adorándome Todo y te esquivas Haciéndome Sentir Como un simple regalo Que lo mires Que lo mires Soy por fuera Bella flor Y no lo quieres Abrir Y te confieso Que me causa heridas Pretenderte Sé que no estás A mi lado Y más porque Ahora estoy de ti Enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto En pirado Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Si es que En mis sueños Se haga realidad Algo dentro de mi Se muere Se muere Se muere Sienta muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos No por favor Me gustaría tener Abrazándome Y amigos No por favor Me gustaría Tenerte Besándome Si Amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Si Amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Y Adorándome Y Adorándome De Podes Neod Gracias.